A mediados del siglo XIX, la fiebre del oro de California atrajo miles de colonos a la costa oeste de Estados Unidos. Pero era más fácil encontrar oro que llevarlo de vuelta al este. La única manera de evitar un extenuante viaje de seis meses en carreta era viajando por la parte más angosta del continente, los 48 kilómetros del Istmo de Panamá. En 1885, la vía férrea de la región acortaba el viaje significativamente, pero cargar y descargar barcos en cada puerto costaba tiempo y dinero. Los intereses mercantiles exigían un canal para conectar esos dos cuerpos de agua. Un pasaje marítimo continuó a través del Istmo. El primer intento de este colosal proyecto de construcción se dio en 1881. Al mando del diplomático francés, Fernando de Lesseps. Él había supervisado la construcción del canal de Suez en Egipto, pero su éxito le dio una confianza excesiva. Insistió en cavar el canal a nivel del mar. Aunque eso requiriera perforar directamente la divisoria continental de América. Pero toda excavación fue inútil ante los constantes derrumbes. Y dado que visitó el lugar pocas veces solo en la temporada seca de Panamá, los obreros no estaban listos para las torrenciales tormentas, la fauna venenosa de la selva y las enfermedades tropicales. Tras una inversión de 287 millones de dólares y la impactante pérdida de 22 mil vidas, los franceses abandonaron el proyecto. Estados Unidos había considerado construir un canal a través de Nicaragua, pero ahora la posibilidad de triunfar donde Francia había fracasado era muy tentadora. Los líderes panameños también deseaban construir un canal que trajera comercio y prestigio. Sin embargo, en esa época Panamá todavía era parte de Colombia y el país frenaba las negociaciones con los Estados Unidos. Al sentir la oportunidad, Roosevelt fue directo a los panameños. Motivado por el apoyo militar de Estados Unidos, Panamá dio un golpe de estado en 1903. En pocos días se transformó en una nación independiente y firmó un tratado para comenzar la construcción del canal. Solo una década después de los franceses, los estadounidenses se aprestaron, decididos a no cometer los mismos errores. En vez de excavar la montaña hasta llegar a nivel del mar, levantarían el mar a nivel de la montaña. El plan era construir puertas de acero para separar el canal en varias cámaras con diferentes niveles de agua. Al paso del barco, cada puerta se abriría a su turno, lo cual bajaría el nivel del agua de la siguiente cámara y a su vez levantaría el barco para permitirle avanzar. El diseño requería cinco de estas llamadas esclusas. Tres en el lado del Atlántico y dos en el lado del Pacífico para elevar los barcos a 26 metros encima del nivel del mar. Para operar el sistema de esclusas se requeriría una gran reserva de agua. Por fortuna, el bajo valle del río Chagres proporcionó una solución natural. Mediante una represa en la separación donde el río fluye hacia el mar, el valle entero podía ser inundado. De 32 metros de altura y más de 800 metros de ancho, la represa de Gatún sería la más grande jamás construida. Con este plan innovador, los estadounidenses no necesitaron excavar toda la montaña, sino que solamente hicieron el camino para construir el canal. Aún así, el trabajo fue arduo. Incluso después del progreso de los franceses, llevó nueve años que 24.000 obreros volaran, palearan y perforaran el Corte Culebra, un paso de unos 14 kilómetros por la divisoria continental. Las vías del tren, mejoradas y redireccionadas para seguir el canal, quitaron más de 76 millones de metros cúbicos de roca excavada para usar en el lugar de la represa Gatún. La construcción representó la mitad de la batalla. Los militares lucharon por mantener la higiene e infraestructura, pero los accidentes y las enfermedades causaron la muerte de 5.000 trabajadores, en su mayoría migrantes. En el otoño de 1913, finalmente el momento llegó. Una señal telegráfica del presidente Wilson activó la explosión de un dique, que inundó el valle Corte Culebra y unió el océano Atlántico y el Pacífico. Hoy en día, cerca de 14.000 navíos atraviesan anualmente el Istmo en menos de 12 horas cada uno. El canal sigue siendo la principal fuente de ingresos de Panamá. Y desde que el país tomó el control del canal en 1999, también se ha convertido en motivo de orgullo nacional. Con este video, explora los 800 años de historia y arquitectura de la Torre Inclinada de Pisa y descubre qué le da a la torre su famosa inclinación. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver nuevos videos cada semana.